Acudimos a la ciudadela Las Palmas Sur para conocer algunas de las promesas que de a poco se van convirtiendo en una agradable realidad para sus moradores. Nosotros estamos muy agradecidos a nuestra alcaldesa Denise Robles que se nos ha hecho presente aquí, ella aquí en nuestra ciudadela, ayudándonos con las tierras para cada uno de nuestros solares. Ella se ha dado cuenta de la extrema pobreza que nosotros tenemos aquí, precisamente ella se ha dado preocupada en lo que se respecta en el invierno, que se nos viene el lodo, el mosquito, el agua estancada, entonces ella se ha preocupado y nos ha mandado relleno. Hemos avanzado bastante, como usted está viendo, hemos avanzado bastante, pero igual sí tenemos que seguir con otros solares que están todavía hondos. Referente al lastrado de las calles de Las Palmas Sur, mencionó la dirigente. Estuvimos conversando con el director de obras públicas, el ingeniero Salinas, estuvimos en el despacho de él y hemos conversado que todas las ciudadelas que estamos en legalización, tenemos lastrados a las calles principales de las ciudadelas. Aquí, gracias a nuestra alcaldesa, que ella nos ha hecho esta gestión, le estamos muy agradecidos. Claro que en estos momentos todavía tenemos la entrada, tenemos de una manera que está fea, no transitable, pero estamos esperando pacientemente porque eso sí se nos va a dar. Ya están en otra ciudad de la voluntad de Dios, todo eso por allá, ya están quedando muy bonitas las calles y así mismo esperamos también nosotros, pacientes, que también nos va a llegar a nosotros el lastrado a nuestra ciudad de la ciudad. El sector de Las Palmas Sur tiene una población considerable. Aquí habitamos unas 120 familias nosotros, sí, seríamos beneficiados aquí por nuestra alcaldesa, sí. Los agradecidos, que son muchos, nos dijeron. Sí, gracias a la alcaldesa por este apoyo que nos ha dado, lo que nunca hemos tenido ni hemos esperado. Siempre hemos salido con el agua al pescuezo, siempre hemos tenido estas cosas con el peligro de que siempre hemos sido llenas todas las casas, pero gracias a ella, yo mismo usted podrá ver mi casita ya está casi a caerse, pero gracias a la alcaldesa que me ha hecho este pequeño relleno, entonces ya me pienso pasar para acá afuera y así estamos muchos, muchos estamos muy agradecidos, muchos estamos saliéndonos de los huecos a lo rellenado para ver si logramos acabar de rellenar el espacio donde están las casas que están al vacío, vuelta. Nosotros la alcaldesa no tenemos como agradecer a pesar que estamos ahí apoyándola y estamos dispuestos a salir en lo que ella nos necesite, estar nosotros ahí con ella libre y media, libremente, no cobrando como dicen otros, solamente con el corazón dándole a nuestra alcaldesa y a nuestro presidente. Las Palmas Sur avanza, sus dirigentes y moradores están felices con la obra que comienza a llegar. Vicente Peso, Telemilagro. Ciudad Peso, Telemilagro.